Te puedes merecer, estoy aquí para probarte, la vida está llena de cosas para enamorarte Vida buena, buena vida quiero darme, aquí seguimos, no hay opción para quitarse Vívelo todo un momento más, un minuto más Vívelo todo un momento más, un minuto más Vívelo todo un momento más, un minuto más Te puedes merecer, estoy aquí para probarte, la vida está llena de cosas para enamorarte Vida buena, buena vida quiero darme, aquí seguimos, no hay opción para quitarse Vívelo todo un momento más, un minuto más Vívelo todo un momento más, un minuto más Vívelo todo un momento más, se van a romear Vívelo todo un momento más, un minuto más Vívelo todo un momento más, un minuto más Vívelo todo un momento más Vívelo todo un momento más Vívelo todo un momento más